¡A ver, a ver! 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 ¡Suscríbete al rodrigo! ¡Aquí no te gusta el trabajo! ¡Sólo pienso hacer el trabajo! ¡Sólo poder! ¡Suscríbete al rodrigo! ¡Aquí no te gusta el trabajo! ¡Sólo pienso hacer el trabajo! ¡Suscríbete al rodrigo! 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 Adiós, una palabrita, una palabrita. Gracias de ventas para estar acá en fiesta patronal del 3 de mayo, patronal club de mayo. Sí, todas las páginas, por ti. Ya, vamos a celebrar y diviértete, hasta la ponte bajo consecuencia. Está, mi abuelo y un perlazo. Y me ha gustado, mi abuelo y mamá, que esté, la abuela y la abuela. Adiós, una palabrita, una palabrita, una palabrita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!